Ha sido la fruta hostia estar aquí con vosotros Por eso queremos daros las gracias por estar aquí y compartir este tiempo con nosotros Ahora sí que nos vamos, ya os dejamos que disfrutéis de todo el festival que queda Es un lujazo, nos sentimos como en casa, la verdad Así que es el momento, si hay un momento en este concierto de volverse el hombre quizá, quizá sea este Así que vamos a darlo todo, vamos a darlo todo Vamos a disfrutar, vamos a subir lo que nos queda ¡Vamos! 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 ¡Gracias chicos! ¡Esperamos! ¡Somos gimnástica!